Hay un pedido de información por parte del asambleísta Patricio Onoso. Muchas gracias señora vicepresidenta en ejercicio de la presidencia en esta sesión. Una consideración, ojalá el legislador ponente Ricardo me pueda responder a esta inquietud inherente a la objeción al artículo 19, muy puntual y muy rápido. Dice el veto que respecto al régimen contemplado en el artículo 19, objetado, es importante resaltar que se estaría creando un requisito innecesario, dice el veto, requisito innecesario para la producción y comercialización de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados. Tal vez de ahí existe la duda, señor ponente, porque en el resumen se retiran todos los requisitos que establece el proyecto de ley y se los manda al reglamento. Si se lo hace así, ustedes bien saben, no escapará a su ilustrado criterio que un reglamento puede ser cambiado en cinco minutos en el despacho del señor ministro. Cinco minutos bastarían para formular, reformular, formular, reformular cualquier acto inherente a los requisitos que se requieren en el listado que establece la página 4 del respectivo veto. Primero. Y segundo, la segunda inquietud, señor ponente, ¿por qué quitar, aparte de mercancías pecuarias, de artículos reglamentarios, quitar lo inherente a la producción nacional, si sí está constando la importación? Estas dos inquietudes, señora presidenta y señor presidente de la comisión. Gracias.